Salió la A Salió la A Salió la A No sé a dónde va Salió la A Salió la A Salió la A No sé a dónde va A comprarle un regalo A mi mamá A comprarle un regalo A su mamá A E I O U A E A E I O U Salió la E Salió la E No sé a dónde fue Salió la E Salió la E No sé a dónde fue Fui con mi tía Marta A tomarte Fue con su tía Marta A tomarle A E I O U A E A E I O U A E I O U Salió la I Salió la I Salió la I Y yo no la sentí Salió la I Salió la I Salió la I Y yo no la sentí Fui a comprar un punto para ti Fui a comprar un punto para mí Salió la O Salió la O Salió la O Y casi no volvió Salió la O Salió la O Salió la O Y casi no volvió Fui a comer tamales Y es gordo Fui a comer tamales Y es gordo A E I O U A E A E I O U Salió la U Salió la U ¿Y qué me dices tú? Salió la U, salió la U ¿Y qué me dices tú? Salió en mi bicicleta y llegué al Perú Salió en su bicicleta y llevó al Perú A-E-I-O-U A-E A-E-I-O-U A-E-I-O-U I-O A-E-I-O-U Soy un cero redondito, tengo ganas de llorar Porque todos los niños me dicen que no sirvo para nada Ay, qué tonto es el cero, que no sabe lo que es Si se pone al lado mío, me convierto en un diez Soy el uno y con el cero, me convierto en un diez Tengo cara de panqueque, esta vida es un infierno Porque todos los niños me dicen que molesto en el cuaderno Ay, qué tonto es el cero, que no se da cuenta bien Si se trae un hermanito, me convierto en un cien Soy el uno y con dos ceros, me convierto en un cien Y la cero, cero lindo, deja pronto de llorar Porque del uno hasta el nueve tú nos puedes transformar Tres ceros a seis mil Cuatro ceros los diez mil Cinco ceros los cien mil Y seis ceros el millón Qué feliz estoy de ser un cero gordo y barrigón Qué feliz está de ser un cero gordo y barrigón El palacio, el palacio del reino veronón Cengalana, cengalana, tiene una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y el recuenta chistes blancos y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados que hoy está de buen humor Y así se ríe la O Y así se ríe la E Pero ríe más la I Porque se parece a mí Y así se ríe la U Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú El palacio, el palacio del reino veronón Cengalana, cengalana, con una linda reunión Las vocales, las vocales son invitadas de honor Y el recuenta chistes blancos y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados que hoy está de buen humor Y así se ríe la A Y así se ríe la E Pero ríe más la I Porque se parece a mí Y así se ríe la U Pero no ríe la U Porque no ríe la U Porque el burro ríe más que tú